Muy buenas a todos, soy Diego y vamos a partirnos la caja. Bienvenidos a Pokémon Orange Islands. Bueno, aquí estamos. Esos tres chavalillos juegan a los juegos más extraños de la historia. Antes se diviertan y no lo molesten, es que hagan lo que quieran. Exacto, es. Esto es una boquilla. Otro grupo es Kador. M03. Meh, tengo ya... Tengo ya Lapras. Teniendo ya un Lapras, me da que paso. Eh, hola. Aquí está muy bien. Paso, paso. Cac. Estamos jugando nuestro último juego inventado. El supuesto de ver quién aguanta más y nada más el mayor tiempo posible. Has perdido. Bueno, al menos ya le he dado ventaja, o sea, desventaja a los tres. Has visitado el museo de Isla Molo. Ah, vale, tía, pues lo visito, Poli. Desarrollo algo de Morda. Es como, no, no he ido. Ah, pues tío, se me dio así. Una vez que se aprende una M.O. es muy difícil que un poco me lo olvide. Si tienes al lado a alguien. Al quita movimiento, que difícil va a ser. Hola, quita movimiento. Me enteré que algunos... Los museos de Isla Molo han ido a especializar. Vale. Sí, tío. Ruta J. Esto no. Eso, caca. Eh... En teoría ya no había más. Es decir, ya está entrado que es lo difícil. No, no, no. En fin, apagar, ¿no? ¡Apagar! ¡Es que...! Ay... Apagar, sí. Impresionante fósil del prehistórico Kabutops. Impresionante, no cabe duda. Si hubiera alguna manera de tener tal focan actualmente, sí, con el revivir de fósiles. Somos parte del equipo de investigación en el museo de la M.O. Próximo, hacemos un estudio de energía práctico para su trabajo aquí. La otra parte de nuestro documento de la expedición de Isla por Paraguay. Aparte de entrar a esta, en la descripción se trata de ser estudios de M.O. Próximo, es que la otra parte de si hubiera algunos fósiles para comprar el instrumento. La enfermera, yo he tenido el museo porque no está aquí para un mes de trompeo y no lo voy a dar con fósiles. Toma. Eso fue de Leomani. Eh... Una máquina alta, venga. O sala. Nada, me basta con... Te sorprende ver una persona... Te sorprende ver una persona con el museo donde deberías jugar a la gente de los aspectos, ¿sabes? No me sorprendía en absoluto. Mi padre me ha regalado un Pikachu superbueno. Un M.O. Ya ves. Aún que quiera que vayamos, siempre trato de tocar a mi hija yendo a los museos locales. Me parece bien. A primera vista, la mayoría de las fieras parecen una mierda. Sin embargo, hay algunas fieras que hacen... Que ciertos tipos de poca van a tocarse los que hacen. Oh, wow. Ahora... Hago esto, lo otro, y fuera. Gracias. Es un funcionamiento. Tarda un poco. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Me empago a otro subsidio. Es decir, bueno. Plan. No va así el evento esta vez. El evento tiene... Ah, aquí. Sí, va aquí. Tengo un humanice. ¿Cómo lo voy a llamar? ¿Cómo lo llamo? 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 O sea, es gran. Vale. ¿Y qué? No sé. Supongo que ya el evento ha terminado. Yo paso de volverme nuevo a lo de antes. Vale. Ojo de nuevo. Bajo el agua. Ah, la nave abandonada. Ahí está. Hay una nave abandonada. De la cual, pues se ve que no puedes salir. Vale. O bien. No, 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 no. No, no. Haz esto. Ya está. Isla Golden. Ojo. Evento. Miau. Debemos postrarnos ante el gran miau de la abundancia. Ha llegado el momento de la ceremonia de la abundancia. El miau de la abundancia usará 10 de pago para traer sus riquezas y recompensas. No usaría de pagos ni siquiera se usaría ese movimiento. Parece que esta facha ha llegado de más lejos desde el peguín. No, tío. El miau de la ceremonia. Nosotros queríamos que era el miau de verdad. Pensaba más que encontrarnos al miau de la abundancia. Lamentablemente no era el destino a serlo. Tenemos dos cerros de vigilancia en la serie para buscar al miau de la abundancia. Esta es toda toda dorada ha sido hecha en honor al miau de la abundancia. La leyenda dice que cuando se muestra en la antigua profesión miau, se nos regalaba para traer sus riquezas y ciudades de este año. Esta isla toda está relacionada con el miau de la abundancia. Todos usamos bigotes y orejas de gato de nuestro camión. La gente piensa que los países de la Golden somos unos peronáticos. No entiendo por qué. Yo sí. Curioso, pero... A veces quiero y pienso en viajar alrededor del mundo para ser una miscoma, pero no quiero perder mi parte del dinero cuando llegue el miau de la abundancia. En esta isla toda esta... ¡Ah! ¡Jolín! Vale, en plan... Vale. Entiendo. Hola, gomile, visitante de Isla Golden. No solemos tener muchos visitantes. Por su interés, por nosotros quiero arte esto. Una moneda moleto. ¡Oh! ¡Oh! No sé lo que es. Así que... Esto que también me dirán... ¿Sabes que encontré la soñada de la abundancia? Vale, sí. Pues es decir, los cinco lunáticos que están por ahí. ¡Oh! No sé. Supongo que no hay que hacer nada más. Bueno, el evento este de Isla Golden es muy gracioso, pero... Ya está. Grandioso evento, yo que sé. Pedazo de reflejo se tiene que ver ahí. Te digo, Isla Murkot. Mucho texto. Muchas islas, ¿eh? Muchas islas. Demasiadas islas. La Isla Murkot es un lugar fantástico para cazar bichos como yo. Por cierto, voy a enseñar algo. Que ya me estaba quedando yo sin verte. Podría ser mejor que el Bosque Verde y Canto. Eh... Perdón. ¿Perdona? Sí, pero... El Bosque Verde y Canto. ¿Por qué vivo en un lugar rodeado de bichos? No por vivir aquí me tiene que gustar. Tengo un equipo de Pokémon. Lo más variado. ¿Conoces a alguien a quien le dé miedo a los bichos? Sí, Misty. Que me da a mí que va a sufrir. O sea, va a haber algún evento, supongo. Con ella. Mirad. O sea, lo que me queda es... Estas Islas Rancias. Luego ir por aquí arriba. En la parte... Chui, 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 chui. Es que me queda casi la mitad. O sea, no. De hecho, me queda más de la mitad incluso. Diría yo. Lola. Lola. Un amigo me enseñó un vidril shiny. Me dijo que le atrapó a la zona occidental del archipílago narra. Pero no me explico el lugar. Un vidril... ¡Ah! Esto... En plan, creo que has capturado un vidril. ¿Esta es una chica caminando afuera? Esa es mi hija. Está creciendo todavía y no sé conocer a sí misma. Pero eso no lo hago ahora. Ay, ¿de quién estamos hablando ahora? He perdido. Y ya, ja, ja, ja. Perfectamente le va a necesitar a tu combatir por el hecho de todo esto. ¿Qué es? Golpe aire. Bueno. De sencillo. De sencillo. No sé si será el evento o qué será, pero has capturado un vidril. O sea, necesitarán el evento directamente del vidril o tendrás que capturarlo tú y ya te hacen el evento directo. No lo sé. A ver. Voy a tirarme super... A ver. Voy a tirarme super... Repeliendo. Pegar resentment. Reposición. Empresión. Otro dimension. Tóxico Ojo Oh, hola Dayagon Mira el estado en el que está este Probesider Voy a subir a correr peligro ¿Qué hago? Está demasiado riego como para luchar Tras de controlarlo para poder llegar al centro de Pokémon Oh Pues buena jugada, eh Buena jugada Vaya corriendo al centro de Pokémon, quizás no sea demasiado tarde Supongo que tengo que ir al centro de Pokémon Supongo que tengo que ir al centro de Pokémon Para hacer o terminar Por si acaso me voy haciendo este combate Pero no voy a No voy a avanzar más Me quedo con este combate y fuera Eso es bien hecho Si hay más Si hay más, lo siento mucho Pero oye Lo primero son los Pokémon Lo segundo los Pokémon Bueno Voy a dar la EC2 Por si acaso Si O sea, te imaginas que no hay Eventos Hombre, supongo que sí Hola Hola Dayagon Me alegro de verte Tengo buenas noticias Sider se está recuperando Pero necesita un poco más de descanso Entra, no necesito que vengas urgentemente Mira Sider salió hablando por la ventana Y fue directamente al Prado Murkut Oh no, esto no es bueno Iré tras Sider enseguida ¿Por qué? O sea, es decir La enfermera Joy Entonces tiene preferencia ¿Me estás diciendo que la profesora Joy Tiene preferencia por mis Pokémon? Es decir Nos LOL O sea A mis Pokémon A los Pokémon De Ash Que Chum Barra Dayago Los hace Tirun, 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 Tirun Y ya está En plan Y ya está Y todos curados Y al Sider ¿Cómo se escapa a la ventana Si está en una Pokéball? Solo tienes que coger la Pokéball Y decir Tirun, 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 Tirun Y devolvérselo Hola Dayagon Estoy buscando a mi Sider Pero me encontré con ese espectáculo Vale Sider Sider Siders Que enjambre de Sider tan fantástico ¿Creéis que podemos atraparlos a todos? Por supuesto que podemos Por este ejercicio de Sider En nuestro poder Seremos desparables Además podemos ganar Puntos para los gente Y tenemos ventajas Vamos a atraparlos a todos Super pistola de pegamento Oso Jajajaja Hay boludas Ahora están cubiertos de pegamento No tienen a dónde ir Son nuestros Menidcom, amiguinitos Mirad Nos hemos olvidado de unos Siders Pues ala Este Sider está realmente enfadado Nos cuenta bien Algo más de aquí Antes de que se enfade más El templo que despega nuevo Que oni Después del fracas El templo que la padre Usa los parados Pues el enjambre Sider Sider tomó su tiempo Para limpiar todo el pegamento Que tenían por el cuerpo Y pues pues llega el momento De decir adiós Sider Pues ala Parece que Sider Dijo adiós Esos antiguo enjambre Sider solía ser el líder De este enjambre Probablemente puede ser Quedado por otro Sider Para ser el nuevo líder Ah, por eso Lo encontraron Sider Probablemente perder el combate Después de este enjambre Sider no puede permanecer Junto al enjambre Deben tener parte Con la Sider Junto al entrenar A los Pokémon Es decir, yo ahora sí Debía ser mejor Te ir Porque no comenzamos A la misma No, Tracy No No, tío Has caído de nuevo En esa mierda Llamada Combates Pokémon En esa Onda expansiva De decepciones Y frustración Has caído en el vicio Tío Te has dejado llevar La economía Pokémonil Se basa en hacer Estos combates Precisamente Porque se dan Un dinerador Anando combates Y tú has caído Eras criador Pokémon Y ahora les estás Haciendo morir Cruelmente Todos los días Es decir Qué gracia tiene Ver cómo muere Tu mar y No Has perdido el lobby Bien hecho Sider, la voz Descansa Descansa Y que si está igual De malherido Que cuando lo has encontrado Ahora voy a curar A mis compañeros En el instinto Dice que nos ayudaremos Y no más Bueno, lo hacemos Sí, chicos Esto es lo que pasa Cuando pierdes Un combate Pokémon Ah, que se gira Que se gira Que se gira, chicos Que se gira Que se Gira Gírate Yeah, boa Vale Es polvo plata Polvo plata Y en teoría Ya vuelves al inicio Perfect Está la triste Aquí hoy Ya se ha ido No, se ha ido Ruta L Ah, que llevo 16 solo Muy bien Qué nos apostamos No, llama No, me cago De verdad Qué desgracía Además, odio Que me vaya La Pereza No, no, me cago No, no, me cago qué pereza me da esto y tuve una oportunidad yo, dos o tres, no sé, la biblia o cuatro, quién sabe no sé de qué en plan, qué oportunidad has tenido para ser bueno yo he tenido una idea aprovechada porque soy y entrenado yo, yo de verdad cada día me sorprende más con el número de subnormalidades que vivo pero bueno Isla Mandarina Sur Isla Mandarina Sur, tío Isla Mandarina Sur, mi isla favorita sí señor, el nombre de Isla Mandarina Sur y Isla Mandarina Sur son muy similares, obvio la venta masiva se llamaba exclusivamente es la mandarina pero se ha decidido añadir su distinción para evitar confusión vale gracias por la ayuda qué buena data me estoy tomando mi tiempo para tomar un buen descanso en este restaurante después de eso abrir una nueva energía ñam ñam Lorelei casi normalmente como aquí con nosotros este es el restaurante favorito vale está el rumbo de competir al legado suena genial ¿a qué sí? llevo a este restaurante con mi mamá la esposa es pequeñito pero muy emocionante como Lorelei vale o es Chachiruli este día se llama Isla Mandarina Sur por alguna razón tiene el mismo nombre que toda la isla competir en la Liga Naranjas es un desafío especial viajarás por muchas áreas y rutas sin ninguno no sé qué no sé qué me ha dicho al final no me hacía importarlo la gente a menudo visita pueblo Yambira para relajarse un poco es un pueblo que no está tan lejos en el arte de la ciudad Madre Naranjas sin embargo hay que llegar no sé qué porque me cortan los mensajes antes de terminar actualmente estamos en el nuevo punto en el arte de la ciudad sin embargo prefiero estar en la altitud aún más alta para lograr entenderse un movimiento concreto entre parroca porque hay pokeballs escondidas en las ciudades what the fuck no lo entiendo rarísimo rarísimo por cierto tóxico pero Nomode es la hora de ser tóxicos es la hora Nomode la hora de ser tóxicos vamos a ser tóxicos Nomode tóxicos Nomode tóxicos y vuelo para este por girofobo y de bueno vale guay ahora nos vamos para aquí arriba no garyouk espera dayago espérame si dayago estoy bajando todas las listas para tener un tema fuerte tengamos un combate pokemon de este trae que en el de los estados me has preparado de que preparado pero de que preparado preparado de que si los combates se llaman suerte suerte estrategia a veces pero la mayoría de veces suerte tío que me estás contando de hecho ni eso en mi caso no es ni suerte es caramelos raros y ya tío para que quieres vértelas conmigo si yo simplemente soy un pringaete que usa caramelos raros y tiene 8 niveles más que tú porque tú 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 sabes a ver que sé que va a morir vale pero me da toda la pereza cambiarla en verdad pa' qué vamos a cambiarlo pa' usar terriamontus saco a este es decir pa' qué porque por si acaso luego hay un Pokémon que necesite Picanto que necesite Picanto no voy a dejar a morir Pokémon así se confunde ya perfecto puso super poción buena manera de gastar un turno pero me da que no te vale pa' nada blastoys ahora prefiero que pesado porque también lo gana y también gana a blastoys y además tiene mes nivel así que gritos y arca sigo sin saber por qué usar este en vez de su vaya el derribo buena manera de comenzar buena manera ahora el derribo me quitará más o menos un poco y el rayo como fuera bien bien decente y doku seguimos con pesca daño creo eficaz esto me va a quitar hasta la mitad supongo no y eso y golem nada este sí golem tiene poca velocidad sin más rápido yo además tiene 4 niveles más y este es con 4 críticos esta es más pero o sea no sé tío no es que esté más preparado yo que coincidencia tengo exactamente la misma cantidad de tu equipo donde están en condiciones cuando pelees en un pero para o sea si estás menos preparado todo encima de las facilidades es que eres tonto si llevará a cabo en la isla novita la batalla es un acantilado para llegar allí primero debemos que bajar a la parte central de isma cañía pero lo primero voy a correr a mis pokémon no somos dayago hasta luego yo que sé voy a entrar yo también ha desaparecido la la volación pero venga para arriba ruta m he visto como te giras blue hay aquí hay un polo revivir me viene bien me viene bien me viene vuelve seguramente ahí abajo hay un otro que nos apuntamos ayer no me apuntó nada pero sé que va a haber no pero ahí aquí bueno no mira pues soy subnormal hay muchos lugares de interés en el tramarlane me alegro yo no he visto ninguno que quieres que te diga es decir acabo de estar ahí pues qué lugares de interés es ahí a ver a ver que puede que haya más islaman o sea puede que haya más cosas más cosas al menos no me han venenado algo salgo nivel 38 y ahora a vivir la vida no tengo más genia ahí yo lo toco vale sigo teniendo el repel ok cinturón negro al lado de un karateka creo que se ha perdido algo a ver no no descanso me estás haciendo el camión pero la escalada que me haces ah qué bonito no la vida ahora sí venga ni un paso tengo que dejar el episodio ya pero bueno buscáis problema no voy a leer esto una vez más todavía estamos detrás de ese estupendo Pikachu esta vez será nuestro jolín o sea en serio un evento ya solo para el Pikachu no así se repite más que los huevos me deslumbra Anomode es que es que encima Anomode ¿sabes? Anomode que no hace ah bueno pues ese crítico igual sí que ha hecho crítico por 3 igual lo mata el árbol que detrás de estos trozos estaría por ahí ahí si no se cae un 3 creo lo paralizo vaya cereza todos tienen vaya cereza espacios sí o un 3 como ya imagina vale no me no me no me no me jolín paralizo al Big Pribble y vaya cereza todo ya está no 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 hemos perdido otra vez sí tío perdí siempre es que qué perezada enfrentarme contra vosotros no me lo imaginas vamos a levelear a contra y ahora esto no tiene nada dime que al menos tengo a Pikachu mueres pero mueres por una buena razón Pueblo yambera ojo que igual no muere 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 el referente a otro que no que no muere que no muere pero madre la petada que no muere se ha debilitado no ah no ves no muerto lo he dicho yo pues nada vamos a ir dejando el episodio por aquí vamos a supongo ver algo de la ciudad del pueblo este yambera yyeye emily y ralph han estado compitiendo de su vida el uno con el otro además de eso siempre trabajó más mil reales a los del otro me parece una buena idea sinceramente algún día ojalá realmente necesitaba descansar y refrescarme el clima el desierto puede ser muy complicado de llevar sabes si se uy uy yo ya total hay pokéballs ocultas en todos los sitios del blog o en plan en todos los pueblos no se por qué por buscar buenas me llamo ralph encantado ser entre el pokémon de polo yambera por casualidad no habrás visto a mi pokémon donnie ¿verdad? tenéis minioran el alastado escapándose muy sencillamente se encuentra este robo que me habéis en las descripciones que no os preocupaba vale pues supongo que dejaremos el episodio delante de ralph para acordarnos bueno acordarnos has conocido a la familia y creo que están secretamente enamorados con el otro qué bonito los pokémon amenor reflejan los 500 de sus entrenadores ya sabes lo que dicen así están secretamente entrenadores así se coquen claro un bicho que han dicho 500 veces esta es la la otra ¿no? realmente la gente no es muy deliciosa al de los de este pueblo llamar a la iglesia si los de los tengo lugar de boda para los de este de este pueblo además de estar haciendo los títulos de ir o la puerta está cerrada pero ahí no está es que te suele hacer estas visitas de los turistas nuestros hola me llamo Emilia encantada soy un entrenador un poco de colonia me irá porque es que ya no habrá registrado como maría verdad marías minidran ella está acabando pero todo el mundo tiene aquí pérdidas de desierto mandarina pero no hay muchas veces la palabra que están te golpean como te ocurre cuando me golpeo y me da especifico que más rato toma onda voltio vale ha recibido más de un chispazo yo no pero vayaguas decidí mudarme hace muy poco vale que se mudó hace poco pues veis ahora dónde está el hidrancío hola cambiármelo porque no sé no sé por qué ha dicho pero no tengo nada digamos que la islaja en línea no es segura para nosotros vaya mierda que tengo que hacer yo con los Pokémon chavales estás a punto de entrar a desear tomar la que nadie es un Pokémon que vive pues nada voy a dejar el episodio por aquí voy a dejar el episodio aquí chao